Te adoramos, Cristo te adoramos, Cristo te adoramos, Cristo mi Señor, aleluya, gloria, aleluya, gloria, aleluya, gloria al Señor, te adoramos, Cristo te adoramos, Cristo te adoramos, Cristo mi Señor, aleluya, gloria, aleluya. Gloria, aleluya, gloria al Señor, te adoramos, Cristo te adoramos, Cristo te adoramos. Cristo mi Señor, te adoramos, Cristo te adoramos. Cristo te adoramos, Cristo mi Señor, aleluya. Gloria, aleluya, gloria, aleluya. Gloria al Señor, te adoramos, Cristo te adoramos. Cristo te adoramos, Cristo mi Señor, aleluya. Gloria, aleluya, gloria, aleluya. Gloria, gloria al Señor, te adoramos, Cristo te adoramos. Cristo te adoramos, Cristo mi Señor, aleluya. Gloria a Dios, Dios te bendiga, Dios te guarde. Bendiciones. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, amén. Gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, amén. Bendiciones. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, amén. Bendiciones. Dios te bendiga, Dios te guarde, amén. Amén. Bendiciones. Amén. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.